Hola tía, que pasa, como estas? Te veo regular. Ah, chao. Que al final lo habéis dejado, no? Si, pero bueno tía, tu sabes que eso es inevitable. Que tarde o temprano va a ocurrir. Estaba ya la relación fatal. Ya, ya, bueno, es verdad que estas cosas siempre son, a pesar de todo, un poco inesperadas, no? Ya, bueno, de todas maneras, yo estoy aquí para ayudarte. He venido para eso, vale? Porque, bueno, me habías dicho, me habías dicho exactamente lo que te pasaba, pero por el turno de voz por teléfono me estaba imaginando. Yo que te pasaba algo porque tengo un cobre. Lo conoces hace mucho tiempo. Si, pues que sepas que me he traído algo para ayudarte. Si tía que pasa su libro de autoayuda. Y que no ocurre nada por leer libros de autoayuda. Es algo completamente normal. Es más, mucha gente debería leerlos. Los que son buenos, claro. No todos. Pero este libro es algo más que el libro de autoayuda. De hecho, yo cuando lo compré, no fue por eso. Yo lo compré porque me llamó mucho la atención. Digo el título, la inutilidad del sufrimiento. Porque estaba pasando por una mala etapa. Como tú. Y pensé, yo creo que me puede ayudar. Y leí que trataba sobre casos, vale? De una psicóloga que no se expone de manera anónima. No casos de pacientes suyos. Y de como pensaban que no podía lidiar con exquisitaciones en la vida. Cuando realmente de todo, todo, todo lo que nos pasa en la vida podemos salir. Así que, como me estaba imaginando que te pasaba algo por ese tono de voz que te he escuchado. Me he traído este libro. Y lo que voy a hacer es leerte un poquito, vale? De los capítulos que considero más importantes. Mira, por ejemplo. Vamos a ver. Mira, vamos a leer primero la introducción. Si te parece bien para que sepas un poquito de qué va a esto. Vamos a leer un poquito de la introducción. Mira. La autora es María Jesús Alawan Reyes. Es una psicóloga. Es Mariola. Mira. Dice. El letro número se llama. Nos pasamos la vida sufriendo. Una gran verdad. Y dice. Alguna vez nos hemos puesto a pensar con que facilidad sufrimos. O para decirlo de otra forma. Cuanta vida se nos escapa sufriendo. Cuanta energía desperdiciamos. Cuantas ilusiones y esperanzas tiramos. Cuantas ocasiones perdemos. Cuantas alegrías ahogamos. Fíjate todo lo que he dicho. En un par de frases. Tanto la cosa buena como la cosa mala. Solemos sufrir. Hasta que llegan o no. O cuando pasan. Según la situación. Y dije. Realmente hay justificación a tanto sufrimiento. Y la vida es tan difícil. Y la felicidad tan imposible. De verdad nos creemos que nuestro destino es sufrir. Que estamos aquí para pasarlo mal. Casi nadie. Al menos en nuestra sociedad occidental. Contestaría de forma afirmativa a estas preguntas. Pero lo cierto es. Que parecen actuar como si creyeran en un destino fatalista de la vida. Este es el punto clave del libro. Porque ella lo que te dice es. Que si que pasamos situaciones complicadas en la vida. Pero que sufrimos más de la cuenta. Que estamos demasiado tiempo con los problemas en la cabeza. Y además llegamos a conclusiones equivocadas. Nos imaginamos cosas que luego no son verdad. Y eso nos hace sufrir. Nos hace daño. ¿Vale? Bueno. A ver. Eso para que veas un poquito de lo que va. De lo que va el libro. Te está interesando. ¿Verdad? Es que está muy curioso. En serio. Se aprende muchísimo a vivir. Gracias a este libro. A ver. A ver otro capítulo. Está aquí por ejemplo. Mira. Vamos a leer uno de los casos. ¿Vale? A ver. Vamos a la página 31. En la página 31 tenemos el primer caso. El título es. Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos controlaremos nuestra vida. Y bien. Vamos a tratar de ilustrar este apartado con el relato de algunos casos reales. Llamaremos Elena a la primera persona que nos sirve de ejemplo. Bien. El caso de Elena. Elena era una mujer de mediana edad que sentía que su vida había sido un fracaso. Tenía un hijo de 16 años que no paraba de darle disgustos y un marido que apenas hablaba. Con el que no se sentía satisfecha y además no conseguía que la entendiera. La entendiera locura entre conchetes. Porque era como la forma de hablar, ¿no? Que tenía ella. En las primeras sesiones Elena no paraba de quejarse. Se pasaba las semanas sufriendo cada día. Sentía que su hijo iba por libre y a lo suyo. Su marido parecía estar siempre en las nubes y la miraba con cara de resignación en potencia. Y ella tenía que luchar sola ante tanta adversidad. El sola te lo ponen también de corchetes como la expresión que la paciente tiene, ¿no? Respecto a lo que está contando. Su deseo de ser una persona independiente. Había trabajado desde muy joven. Formar una familia ahora cursiva parece lo que Elena contaba. A esta psicóloga. Dice... Mi marido está constantemente cansado. Llega a casa y lo único que quiere es ver la tele que lo dejemos en paz. A mi hijo solo le preocupan sus amigos. La vida consola las salidas del fin de semana. Mis padres cada día están más mayores. Solo piensan en ellos. No se dan cuenta de que mi... De que mi vida es difícil. Pero me llaman continuamente para pedirme cosas. Para que les acompañe al médico. Para que les compre alguna medicina. Para que llame a mis tías. O invite a mis hermanos a comer. Pero nunca me preguntan cómo estoy yo. Y si me quejo me dicen que la vida es así. Y que tenga más paciencia. Que mi hermana Ana, que siempre ha hecho lo que ha querido. Y solo ha pensado en ella misma. Si que tiene problema. Que lo mío no tiene importancia. Esa es mi vida. Cómo voy a sentirme bien así. Lo que me gustaría es poder desaparecer una temporada. Para que todos se dieran cuenta del papel que hago. De lo mucho que me esfuerzo. Y lo poco que me lo han agregido nunca. Ese es el testimonio de esta... Esta chica que se llama Elena. Bueno, y dice la psicóloga. Al principio Elena se resistía con todas sus fuerzas. A considerar siquiera que ella podía sentirse bien. Aunque sus circunstancias familiares y profesionales no cambiasen. Cuando tratábamos de racionalizar los pensamientos que tenía acerca de su familia. Y le comentábamos que en realidad esta no era muy diferente a la que podían tener muchas de las personas de su edad y entorno sociocultural. Inmediatamente nos decía que si los conociera no pensaría lo mismo. A continuación argumentaba lo difícil que era su ambiente de trabajo con una jefa insoportable. De que no había quien la aguantase. Unas tareas monótonas y sin sentido todo. Burocracia absurda. Y unos compañeros que solo pensaban en la forma de escaquearse y faltar lo más posible. Dado que no estaba dispuesta a rendirse fácilmente y con su actitud nos demostraba que lo que quería era que la escuchásemos. Antes de que la ayudásemos seguramente porque además quería que su caso tenía poca solución. La pedí que buscase más motivos de insatisfacción porque seguramente los tendría. Ante su sorpresa le dije que me extrañaba que no se hubiera quejado aún de sus amigos. También le comenté que me extrañaba que no hubiera tenido mala suerte con el verbitario, con el lugar donde vivía, con el colegio de su hijo, con la familia de su marido. Lógicamente, aunque con cara de extrañeza y inseguridad, Elena empezó a desgranar una a una todas las quejas de su vida. Yo le seguía diciendo que buscase más que ahondase y aún tendría más razones para sentirse fatal. Ella lo hacía pero llegó un momento que esto ya no parecía entusiasmarla demasiado y directamente me preguntó que pretendía al apretarla de esta manera. Mi respuesta era obvia. Quería que empezásemos a trabajar de forma positiva. No tenía sentido machacarse continuamente a donde le llevaba ese continuo desgarro. En definitiva, había llegado el momento de cruzar la línea de salida para conseguir el objetivo que ella buscaba al saber estar más satisfecha con su vida. Con esto un poco, lo que te quieren decir es que tú puedes ahora pensar que, wow, ¿por qué me ha dejado? Pero si yo lo he hecho todo bien, pero si todo era perfecto, pero si yo me he esforzado muchísimo, pero... Y te puedes atormentar muchísimo pensando por qué tu pareja te ha dejado. Pero ¿de qué te sirve? Lo único que vas a hacer es, o sea, puedes cambiarlo. No, lo habéis dejado. Y era la mejor opción, lo habéis visto los dos, que era la mejor opción, lo habéis hablado. Y lo único que queda es, digamos, no resignarte, pero sí decir, bueno, es que esto ha pasado y punto, ¿sabes? Y seguir adelante porque si te siguen machacando, buscándolos porque es algo que ya no tiene solución, solo vas a sufrir porque no puedes cambiar nada, ¿sabes? Y ese era el mensaje que yo te quería transmitir desde aquí. Muchos casos diferentes de distintas personas que te van a ayudar a entender lo que te estoy explicando. Mira, te voy a leer ahora y con esto yo creo que te voy a picar la curiosidad ya increíble. Otro capítulo que se llama Sacar lo útil de todo lo que hemos vivido. Aprender de nuestro pasado. Mira. Marichería. Mira, página cincuenta. Uno, dos, dos. Vale. Y entonces aquí dicen, eh... Cada instante de tu vida tiene sentido si aprendes de él y si lo haces, los siguientes instantes serán más sencillos. ¿Cuánta sabiduría esconde nuestro pasado? La respuesta más lógica sería que nuestro pasado atesora toda la sabiduría que encierra nuestra vida No obstante hay personas que dilapidan este legado y lo borran como si no hubiera existido nunca Parece que hubieran nacido ayer y por ello se encuentran sin defensas ni recursos para enfrentarse a su vida actual Hay que aprender del pasado, eso es fundamental para poder seguir adelante Y para poder no caer en los errores del pasado de nuevo y de nuevo y de nuevo Tenemos que aprender a no seguir tropezando con la misma piedra una y otra vez, eso es fundamental Mira, esto a ti te sirve muy bien, dice Resulta comprensible que en un primer momento reneguemos de un pasado que nos ha resultado doloroso Pero si lo hacemos de forma permanente estaremos enfrentándonos a un presente con las manos casi vacías Al menos vacías del aprendizaje O sea, tú tienes que aprender que tú lo has llevado con tu pareja Pero que con la siguiente vas a tener ya una experiencia y que no vas a tener esos problemas O probablemente cuando conozcas a otra persona te echen para atrás cosas Esa persona que a lo mejor antes te atraía Porque sabes que no son buenas para ti Y puedes aprender muchísimo de tu relación que ya ha terminado Te está ayudando un montón, ¿verdad? Sé que te digo genial, de verdad te lo recono Está súper bien Y mira, no se trata de ponernos a hurgar sin piedad y enfrentarnos sin defensas ante hechos difíciles que aún no hemos asimilado Nada más lejos de nuestra intención Es más, siempre decimos que cuando nos sentamos mal Primero tenemos que concentrar nuestras energías en salir de esa situación Y solo cuando lo hayamos conseguido estaremos en disposición de aprender y superar viejos pensamientos Que nos produjeron vivencias dolorosas Una vez realizado este ejercicio nos encontraremos en la mejor de las disposiciones Para enfrentarnos con garantías de éxito a los retos que el futuro nos depare Geniales No te pasa que te lo estoy leyendo No lo es todo más fácil ¿Verdad que sí? Lo lees y es como Por eso muchas veces viene muy bien ir a psicoterapia Porque un psicólogo No hace nada más que escucharte y decirte Oye, y no habías pensado esto de esta manera Y entonces tú dices Ostras Entonces puede ser que yo Me he estado montando una película Y realmente las cosas no eran tan difíciles Y cuando lo lees en un libro pasa exactamente igual Dices Oye, pues a lo mejor no es tanto como yo creía, ¿no? Y bueno Yo creo que te merece muchísimo, muchísimo la pena leer este libro de verdad Porque vas a aprender Todo, todo, todo Mira aquí hay un párrafo que dice Sufrir inútilmente es uno de los peores ejercicios que podemos hacer con nosotros mismos No se trata de que nos permitamos todo En absoluto Sino de que cultivemos hábitos sanos y saludables Y no tiene nada de sano ni saludable Que al cabo de los años nos estemos machacando con algo Que por mucha vuelta que le demos No podemos conseguir que no hubiera ocurrido Es lo que te venía diciendo Que tú has pasado unos años con una persona Que tú querías mucho esa persona Que por desgracia Esa relación se ha terminado Pero ahora lo que tienes que hacer es seguir adelante Recordar las cosas buenas con mucho cariño Y alejarte de todo lo que sea un pensamiento negativo Todo lo que te venga a la mente No te aporte nada Solo te haga sufrir Eso es un aventar para seguir adelante en la vida Y de verdad Te lo dice aquí tu mejor amiga Que ha pasado por muy malos momentos Y que gracias a mentalizarse con cosas como este libro Ha podido seguir adelante a aprender de todo Y empezar a tomar incluso mejores decisiones en el futuro Vale Así que espero haberte ayudado Te voy a dar este libro Para que puedas aprender Y cualquier cosa que necesites Cualquier consulta que me quieras hacer Ya sabes donde estoy Vale Me escribes un whatsapp o lo que tú quieras Y me planto aquí y hablamos Vamos a hablar de esta semana para quedar otro día Y espero que estés mucho mejor Venga tía Hasta luego